¿Puedo daría la atención a todos, hoy en la mañana, en seguridad, en la visita que se muestra? Sí, por la Semana de Medicina, perdón, la Semana de Universidad del Hospital Regional, hemos invitado dentro de las actividades al señor Pizzi, sabemos un personaje muy conocido a nivel nacional, que está haciendo una labor social, está acudiendo, en este caso, a nuestra comunidad ejecutora, a darle alegría a los niños, a darle felicidad, porque hemos recogido por la parte de hospitalización, ahora estamos en consulta externa, que vemos con su calidad como payasito, alegra no solamente a los niños, sino a la familia, a la mamá, a sus padres de los niños. ¿Pero qué faltaría? Bueno, faltaría que todos los trabajadores de una institución, todos estemos siempre en comunicación, que haya mucha comunicación, que todos trabajemos en armonía, que vayamos adelante con un objetivo de la institución de agricultura, voy a hacer un ejemplo a nivel de ICANN, no solamente de ICANN, sino a nivel nacional. ¿Todavía no todos se ponen la camiseta al 100%? Bueno, en toda institución siempre observamos que hay personas que todavía no se identifican con nuestra institución, pero estamos trabajando justamente en eso. ¿Han visto algunas pancartas sobre una buena distribuida? ¿Cómo va esto? Sí, es una huelga a nivel nacional que está haciendo la penúmica. Es una huelga de la cual ellos están, al parecer, están pidiendo que se incremente el presupuesto para mejorar sus remuneraciones. Pero en cuanto a los hospitales, está asegurada la atención en la emergencia, está asegurada la atención en la unidad de los cuidados intensivos, es decir, en todas las unidades críticas. Estamos monitorizando a través del recurso humano para que no haya ningún tipo de inconveniente. ¿Los consultorios también han dado atención en la unidad de los sistemas de atención? Sí, o sea, hay disminución en cuanto a la concurrencia también. Un Estado está comunicando que hay una huelga a nivel nacional, el número de pacientes que han acudido a nuestra institución es mucho menor, pero de los que han acudido estamos atendiendo. Doctor, ¿y cómo va el tema de atención al don o las canastas de los trabajadores que hubo un conveniente de hacer ayer necesidad? Sí, eso ya lo hemos superado. Nosotros tenemos en el OCE, que es el organismo de la cual nos garantiza toda la parte solar interna de que le vamos a dar sus dos canastas que faltaban en el año y además también le vamos a dar lo que corresponde al vestimiento que le corresponde. Estamos cumpliendo con todos los beneficios que nos comprometimos darles a todas las personas de nuestro hospital. Eso va a ser aproximadamente el 15 de diciembre. ¿Y en cuanto al mejoramiento de la cocina, se logró ya la transferencia? Sí, miren, el INSEE y nosotros están trabajando en estos momentos en esa área. En esa área están poniendo algunos motores para la conservación de los alimentos, están mejorando lo que es algunos hornos, sartenas, algunas cosas que están amadorando. Están en estos momentos trabajando, están elaborando. ¿Cuántos sentimientos son? Bueno, nosotros, de un millón y medio que nos dio el gobernador a través del gobierno regional, eso está, hemos hecho toda una distribución de acuerdo a mantenimiento de muchas máquinas de las cuales de que se inauguró el hospital no se han hecho. Entonces, una programación de mantenimiento de equipos biomédicos. ¿Ya no tenías problema con el retiro de los residuos sólidos? No, absolutamente. Nosotros estamos... ¿Ya se mejoró? Se mejoró, sí, realmente se mejoró. Ya la autoclave ya está arreglada. Ya se están procesando los residuos biocontaminados y como disfrazable usted en huelga, nosotros con una movilidad que tenemos también estamos apoyando, colaborando y con el permiso del municipio eliminando ya la basura común. De tal manera que eso ya lo hemos superado. Bueno, lo que queremos es trabajar mucho más ordenado en la atención de la consulta externa, mejorarla, los procesos en cuanto al insumo para cada área, porque a veces también hemos tenido muchos problemas, planificarlo y de tal manera que se cumplan los tiempos determinados. La logística, mejorarla y a ver si con recursos humanos también en cuanto a limpieza y en otras áreas queremos hacer que sea mucho más eficiente la atención del trabajo.